El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron, pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este evangelio que ya hace poco lo hemos escuchado, fue proclamado, me parece, fue un domingo, pero era de otro evangelista. Y aquí hay pequeños detalles que varían. Este ciego es un ciego que no es de nacimiento, quiere decir que ya veía antes, veía. Llegó un tiempo en que veía y perdió esta vista. Vamos a decirlo así. En una persona que se ha encontrado con Jesucristo, el Señor, que es la luz, te da la luz para ver. Pero puedes perderlo. Puedes, pues, por muchas cosas, por muchas distracciones, por negligencias, por tu pecado, por situaciones de la vida también duras, que hacen que tu corazón se endurezca y vuelvas otra vez a la ceguera, a no entender nada de tu historia, a vivir en la murmuración, en la tristeza, en el rencor, tantas cosas que nos llevan a tener una vida otra vez de oscuridad, ¿no? Nosotros somos hijos de la luz, pero otra vez podemos volver a ser hijos de las tinieblas, volver a la oscuridad de donde habíamos salido. Pues este ciego estaba sentado al borde del camino. Este detalle es siempre importante, ¿no? Nosotros estamos llamados a caminar. En este tiempo es el de caminar. Caminar es decir, tenemos una dirección. Estamos yendo, somos extranjeros en este tiempo, somos peregrinos, estamos de paso. Y aquí se trata de caminar. Cuando te paras, como el agua, cuando se para, se corrompe. Pues si nosotros nos paramos, nos corrompemos, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo. Este tiempo es seguir a Cristo, es ponernos en camino. Y como se suele decir en las catequesis del camino neocatecumenal, vamos en caravana, no vamos solos. Estamos como en la peregrinación por el desierto, siguiendo al Señor a la nube, que de noche es una columna de fuego, o sea, que ilumina la noche. De día es una columna de nube que tapa un poco el sol para que no nos haga daño. O sea, detrás del Señor estamos protegidos. Pues en este desierto, si nosotros nos paramos, si por nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras cosas, decimos Señor, no doy un paso más. Aquí me quedo. No voy a seguir así. Pues entonces nos pasa como este ciego, ¿no? Está al borde del camino. ¿Y qué está haciendo? Pidiendo limosna. Está pidiendo esa compasión, es que la gente, ¿no? Sea la que sacie sus necesidades vitales, vamos a decirlo así. Las necesidades, pues, tiene mucho que ver con el estar pidiendo afectos, ¿no? A los hombres para ir sobreviviendo. O sea, no te llena, no te sacia. Vas sobreviviendo, ¿no? Pues estás ahí, el borde del camino, dando lástima, ¿no? Mira mi situación. Y así, ¿no? Con el dar lástima, pues a ver si alguien se conmueve un poquito y me da un poquito de cariño, de no sé, de alguna satisfacción que sea un poquito, pues a nivel carnal, a nivel mundano, a nivel fisiológico, vamos a decirlo así, ¿no? Desaciar las pasiones más de tu cuerpo, de este mundo. No tiene nada que ver de lo que es profundo de verdad y verdadero, que es hacia el profundo del alma, ¿no? Que eso solo es Dios mismo, Jesucristo, ¿no? Y entonces, al oír que pasaba mucha gente, y pues un ciego no se entera de toda la realidad, ¿no? Cuando estás en tus problemas y está solo el demonio te ha conseguido bloquear de ese modo, ¿no? Dejarte ciego, no te enteras de la realidad que te envuelve. Y está pasando Jesucristo, pasa por delante tuyo, delante de tus narices y no lo ves. Y resulta que él pregunta, no pregunta, porque pasaba mucha gente y, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No me entero de nada. ¿Qué pasa, no? Y le dicen, pasa Jesús Nazareno. Y aquí, esta palabra del hermano que te lo dice, que te ayuda, ¿no? El hermano siempre viene para ayudarte, no solo para fastidiarte, no solo es para quitarte la comodidad. Es algo más profundo, ¿no? El hermano viene para ayudarte a ver lo que tú no ves. Te ayuda muchas veces, ¿no? Muchos pecados tú no los puedes ver. Tú crees que estás bien, estás bien, pero tu hermano te denuncia muchas veces con su modo de... solo su presencia te hace ver tu realidad, ¿no? De ciego, de ciego. El ciego, el que no puede amar, el que no puede vivir este tiempo como Dios quiere, ¿no? ¿Cómo quiere el Señor que vivamos, no? Vivamos del amor. Y eso sea lo que nos mueva a ir para adelante, ¿no? Continuando, dice que este hermano le dice que es Jesús el Nazareno. Y como este ciego lo ha conocido, lo ha conocido, ¿no? No es un ciego de nacimiento, es un ciego que se quedó ciego. Entonces ya lo conoce, lo conoce. Porque si no, o sea, habría una explicación, ¿y quién es ese, no? Pero aquí en el Evangelio realmente no pregunta, dice, ¿y quién es ese? Sino ya sabe de él, ya sabe. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué tienes que hacer tú también cuando te enteras que Jesús está tan cerca? Cuando te das cuenta de repente, ¿no? En tu ceguera, alguien te ayuda a decir, oye, ¿no ves qué está pasando Jesús? ¿Qué es lo que hace? Se pone a gritar, a pedir, Señor Jesús, ten compasión de mí. Esta situación que te vivo, no la quiero vivir así. Si esta ceguera no, sé que no tiene que ser así. Si me doy cuenta que yo soy un pecador, que es que yo he sido el que me he buscado otra vez esta ceguera. Y grita, y grita, y grita, ¿no? Y la gente que va adelante dice, los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte. O sea, cuando tú haces esto, no es que todo de repente ya te sale fácil, ¿no? O sea, el Señor nos dispone a que cuando uno está en esa situación de ceguera, luche el salir de ahí. Luche, o sea, que realmente quieres saber Jesucristo si realmente te quieres encontrar con Él. Si no, porque Jesucristo al primer grito, incluso cuando pasaba por delante suyo, sabía de la necesidad de este ciego, la sabía. Pero el Señor quiere que salga de lo profundo de nuestro corazón ese grito, esa petición de auxilio, ¿no? El que es consciente de su situación y sabe, yo no me puedo dar la vista. Necesito que venga el Señor y me cure, me sane, me salve, me dé otra vez la luz a mis ojos. Y entonces es cuando, pues esta gente, ¿no? Las dificultades, ¿no? Muchas dificultades de gente que te desanima, ¿sabes? Cállate ya, si al final ya ha pasado, ya ha pasado, déjate. El maestro no ha querido pararse, pues no ha querido pararse. Entonces te podías conformar con esta respuesta, porque no ha respondido Jesús a la primera. ¿Y crees que es eso lo que quiere Jesús? Jesús, ¿qué es lo que quiere? Siempre cuando han ido a alguien a preguntarle, Señor, si Tú quieres me puedes salvar. ¿Qué ha dicho Jesucristo? No ha dicho, bueno, no, en tu caso, pues no, no quiero. Si no, ha dicho siempre quiero. Queda salvo, queda curado. Y así se curaban, ¿no? Pues lo mismo Jesucristo ahora. Te quiere curar ahora. Te quiere curar esa ceguera. Y dice así, ¿no? Que cuando le decían que se callase, Él gritaba aún más. O sea, esta es la oración. La oración es que no he recibido aún lo que necesito, porque realmente es vital. Necesito de la acción de Dios en mi vida, que me saque de este bloqueo en el que vivo, de esta situación de desesperación, o sea, que no es vida esto. Esto no es vida. Entonces grita más fuerte, una oración más profunda, más intensa. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se paró. Y dice que mandó que se lo trajeran. Y aquí es cuando en el otro evangelio, ¿no? Decía que se desprendía del manto, ¿no? Una cosa que es necesaria para toda persona, pero para un ciego que no sabe después dónde lo va a dejar. Es la certeza, ¿no? Ese cortar y de esto ya no lo voy a necesitar. O sea, esto, yo no me preocupo ahora de lo que pueda pasar luego, sino yo ahora sé lo que necesito. El encuentro con el Señor. Pues ahí voy, detrás. Y dice que cuando estuvo acerca le preguntó, ¿y qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, ¿cuál es la petición que me estás haciendo? ¿Quieres limosna? ¿Quieres dinero? ¿Qué quieres? ¿Fama? ¿Quieres prestigio? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y aquí es cuando dice, ¿no? Que recobra, a ver qué dice, que vea otra vez. Señor, que vea otra vez. Que vea otra vez, porque antes ya te veía, pero te perdí, te perdí. Señor, que te vea otra vez. Que pueda otra vez ver este mundo con los ojos del amor, de la caridad. Ver que todo tiene sentido. Todo esto, ¿no? Lo enlazo con la primera lectura de hoy, que es del Apocalipsis. Dice que hablaba a una iglesia, ¿no? A una de las que ha luchado muy bien, ¿no? Y que ha tenido mucho combate y que lo ha superado. Pero dice, te digo una cosa, que vuelvas otra vez al amor primero. Al amor primero. O sea, tú puedes estar haciendo ahora las cosas perfectas, pero te has olvidado de lo más importante que es el amor. O sea, lo que te tiene que mover a hacer todo bien, toda obra buena, tiene que ser el amor. No tiene que ser, pues eso, el cumplir. ¿Sabes? Al final cosas secundarias, ¿no? Al final yo soy perfecto, no rompo nada, o sea, no hago pecados graves. Pero te has olvidado de lo más importante, el amor, vivir del amor. Si es que el Señor lo que tiene que hacerte es llenar de ese espíritu de amor. El mismo amor que recorría todo el ser de Jesucristo, lo recorre al tuyo, ¿no? Vuelve al amor primero. Vuelve al amor primero. A esa relación con Jesucristo vital, íntima. Bueno, no me quiero alargar mucho más, pero así dice, Jesucristo le contestó, recobra tu vista, tu fe te ha curado. Esa fe, ¿no? Esa certeza que sólo Jesucristo es el que puede llenar lo más, las necesidades más intensas de tu ser. Da sentido a tu vida, da luz a tus ojos. Te da otra vez las ganas del combate, de ponerte en camino. Dice que enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Seguir glorificando a Dios. Ponerte otra vez en camino. Y así eres tú alabanza de Dios. Porque todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Tu vida, la acción de Dios en tu vida es para que la gente, viendo esas buenas obras que ahora se realizan por Jesucristo en ti, de gloria a Dios sea. Diga, Dios existe. Mira este. La vida de este hombre, de esta persona, de esta mujer, de esta madre familia, de esta soltera, de esta religiosa, de este sacerdote, de este, ¿eh? Ahí es Dios que actúa. Mira, hermanos, hoy entremos en esta intimidad con Jesucristo y pidámosle al Señor, Señor, ten piedad de mí que no me quede yo en las tinieblas de la muerte. Gracias.